Señores, hablando un poquito ahora de UFC, tengo entendido que ya el equipo de Islam Makachev se encuentra en Abu Dhabi. El equipo de Islam Makachev ya está instalado en Abu Dhabi. Y hace un poco tiempo atrás, hace un par de semanas, Kavit Nurmagomedov dijo que él dudaba, dudaba mucho que Charles Oliveira se presentara en Abu Dhabi. Él ponía en duda la presencia de Charles Oliveira en Abu Dhabi. Ayer, tan solo ayer, Islam Makachev dijo, bueno, yo ya estoy aquí y no veo por ninguna parte a Charles Oliveira. Y sin duda alguna, la gente dice, bueno, no decía Charles que iba a estar desde principios de mes y hoy estamos, ¿cuándo? Hoy estamos a 9 de octubre. 9 de octubre y no se ha presentado, pero Charles Oliveira puso una foto suya que decía Abu Dhabi y abajo podía leerse. No te preocupes que papá está llegando. Papá está llegando a Abu Dhabi. Evidentemente, la llegada de Charles Oliveira es inminente y sin duda alguna, yo creo que si llega mañana o pasado tras pasado, llega en tiempo para aclimatarse, para preparar su cuerpo, para todo lo que venga en ese tremendo combate. La campaña psicológica del equipo de Islam ha sido brutal. La campaña psicológica ha sido muy fuerte y sin duda alguna, Oliveira ha tenido que responder bastante a toda esta campaña que ha encabezado Cabiz Nurmagomedov, Daniel Cormier, gente de la empresa y no ha sido fácil para Charles Oliveira, porque generalmente Charles Oliveira está acostumbrado a lidiar con menos bulla, a lidiar con menos fanfarria, a lidiar con menos problemas mediáticos. Y esta gente ha estado encima de Charles Oliveira todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y sin duda alguna han sido como una molestia para Charles Oliveira. Por supuesto que Charles Oliveira se va a presentar. Por supuesto que Charles Oliveira va a tratar de defender, entre comillas, porque no es el campeón, no es el campeón con la corona per se, porque tuvo aquel incidente que todavía nadie se explica qué pasó en la báscula de Arizona, pero Charles Oliveira no tiene reto ni miedo en la vida y mucho menos le va a correrle a Islan Makachev ahora que llega a una pelea que va a definir tanto de la división, va a definir tanto del legado del brasileño y va a definir mucho también de lo que es Islan Makachev. Esta es una pelea que él no quería, pero evidentemente es una pelea que ha aceptado porque la plata ha sido grande, la plata ha sido buena y la plata ha sido realmente la que se merece Charles Oliveira. Va a ser un combate, señores, que yo les voy a confesar, les voy a confesar en lo personal, en lo personal, desde la pelea de MacGregor y Cavieff, no sentía ese interés, en mi opinión, ese interés por verla, pero la diferencia de la pelea de MacGregor y Cavieff es que yo suponía, yo decía que Cavieff le iba a ganar a MacGregor. Para mí no era un secreto, una predicción, un análisis donde yo vería ganador a Cavieff sobre MacGregor. Por muchas razones, por muchas razones. Pero en este caso, la pelea tiene un enigma real. En este caso, la pelea tiene un sabor de lo desconocido. Yo vengo diciendo esto hace mucho tiempo y no me voy a echar hacia atrás. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que para mí el favorito es Charles Oliveira. Por muchas razones. Por la trayectoria, por los rivales, por lo que ha hecho, por lo mal que ha hecho y lo que ha aprendido de lo mal hecho para llegar a este momento. Pero a diferencia de la pelea de MacGregor y Cavieff, donde uno intuía que detrás de MacGregor había demasiada fanfarronería, que detrás de MacGregor había demasiada mercadotecnia y que iba a ser muy complicado para MacGregor vencer a un grappler tan logrado, un grappler tan profundo como Cavieff Nurmagomedov. En esta pelea no se puede decir que hay una diferencia enorme de un lado ni del otro. Yo asumo y espero que Oliveira ponga esa experiencia, ese talento, esa trayectoria por encima de Macache. Pero no puedo decir que hay un mismatch. No puedo decir que a pesar de que Macache no ha vencido a grandes figuras, porque no las ha vencido, ni ha tenido esa trayectoria enorme, porque tampoco la ha tenido, yo no puedo decir que hay una gran diferencia. Yo tengo que reconocer que Islan Macache es un gran guerrero, un gran guerrero que tiene sus argumentos para vencer a Charles Oliveira. A diferencia de MacGregor, que salvó la mano de adelante, que salvó un buen golpe, que salvó un poder, carecía de otros argumentos para vencer a Cavieff Nurmagomedov. Y básicamente pasó lo que estaba en el presupuesto. Y Cavieff acabó con MacGregor. En este caso, alguien puede acabar con Gaguin. Yo no tengo problema con que Islan Macache domine a Oliveira o que Oliveira domine a Macache en dos rounds. Yo no creo que va a pasar. Yo creo que esta pelea va a llegar por lo menos hasta el cuarto round. Pero la diferencia entre MacGregor y Cavieff era enorme. En aquel momento lo sentía así. La diferencia entre Macache y Oliveira no es para nada enorme. Por eso yo siento aquella pelea, incluso sabiendo lo que yo esperaba que iba a pasar esa pelea, incluso con eso, yo la fui a ver. Porque al final, ¿quién no quiere ver una pelea de MacGregor? Y más una pelea de MacGregor contra Cavieff. 2.4 millones de pay-per-view generó aquella pelea. 2.4 millones de pay-per-view. Esta espero yo que sea la primera que pase el millón. Espero yo que sea la primera que pase el millón desde aquella pelea de MacGregor y Coboy Cerroni desde aquella pelea de Jorge Masvidal y Kamaru Osman. Yo creo que esa fue la última. La primera de Jorge Masvidal y Kamaru Osman o MacGregor contra Justin Gage. MacGregor, MacGregor, MacGregor. Esta hace, yo puedo decir que hace más de un año que la UFC no tiene un pay-per-view de más de un millón de ventas. Yo espero que esta cartelera con esta mega pelea que tiene va a vender más de un millón. Estoy, porque no solamente la pelea de MacGregor contra Oliveira, Perjan contra Suga, Belal Muhammad, Sean Brady, TJ Dillashow contra Aljamain Sterling. En fin, hay tantas y tantas peleas en esta velada que yo espero que vendan más de un millón. Pero si ya MacGregor está ahí, como dice Oliveira, papá, papá está llegando. Vamos a ver si papá puede establecer su paternidad el día de la pelea contra Islan Macache.